¡Holis frikis, crayolis! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video, para estar al pendiente de todas las nuevas actualizaciones. Y bueno, hoy les vengo con otra parte, el final de temporada de este maravilloso mangua de en realidad yo era la verdadera. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan y estén más al pendiente de las actualizaciones de los manguas que estamos leyendo. Pero antes de comenzar, les quiero avisar que nos vemos en el live. Les voy a estar esperando por allá, va a ser un live de terror. Pero bueno, ahora sí, antes de comenzar, le quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a... Muchísimas gracias por ver y comentar mis videos. Y bueno, ahora sí, comencemos. Bueno, pues después de que Erez le confía el secreto de que es un demonio, Keira se pone como loca. Le dice que cómo puede ser un demonio, se enoja. Erez trata de decirle que pues no todos los demonios son malos como se enseña en el mundo humano, que también hay demonios buenos, así como en el mundo humano también hay personas malas. Pero Keira no quiere escuchar razones, así que le dice que se vaya de ahí. Erez está sumamente herido, hasta acá puede escuchar su corazón romperse. Él le dice que atesoró mucho los recuerdos que pasaron juntos, cuando fueron a comer, cuando fueron al concurso. Le dice que lo siente mucho y se va. Esta escena me dio un buen de coraje, Keira no lo merece. Después de que Erez se fue, Keira se puso a llorar porque no podía creer lo que había escuchado. Cuando de repente llegó Joseph, su caballero, a consolarla. Días después ella seguía muy deprimida, no tenía ganas de comer, no tenía ganas de levantarse de la cama. Se dio cuenta de que había herido profundamente a Erez. Su padre, que sabía que algo andaba raro, le dijo a la sirvienta que la sacara del palacio, que la llevara a pasear, a prepararse para el festival de la fundación. Keira aceptó y en una de las tantas tiendas se encontró con la princesa, que le preguntó que qué onda, cómo iba su situación amorosa. Entonces ella puso una cara muy triste. La princesa se dio cuenta enseguida, así que le preguntó que qué pasó. Que si acaso había tenido una pelea amorosa. Keira le dijo que no era nada así, sino que una persona en la que confiaba mucho le había estado ocultando algo y entonces se lo había dicho hace poco, lo cual la conmocionó mucho. No sabía qué hacer. La princesa le dijo que seguramente se sintió traicionada, pero que tal vez todo era un malentendido como los que tenían ellas mismas antes. Así que si todavía sentía algo de cariño por esa persona, debería de hablar con ella para aclarar todos los malentendidos. Keira le agradece por todos sus consejos y entonces sí, con la mente un poco más clara, regresa a su casa. Pero hay todo un caos en la puerta principal, porque su padre se está enfrentando con Erez. Porque Erez la quiere ver, entonces anda gritando que por favor lo dejen pasar. Como sabemos el papá de Keira no lo quiere, entonces no lo quiere dejar pasar y está a punto de arrestarlo. Cuando Erez grita que quiere utilizar el deseo que tiene sobre la apuesta que ganó. Entonces llega Keira a decirle a su padre que deje pasar a Erez porque hizo una promesa. Además de que él tiene que ir al palacio imperial. Al final pasan, empiezan a hablar, Erez le cuenta de nuevo que efectivamente en el mundo demoníaco hay cosas diferentes a como se los plantean en el mundo humano. Por ejemplo, también hay facciones. Facciones que quieren destruir el mundo, facciones que lo quieren proteger, facciones neutrales. Todo esto está liderado por 13 grandes demonios, cada uno con una habilidad diferente. Por ejemplo, la de él es del control del espacio-tiempo. La de Neil, el otro mago de la torre, tiene que ver con la memoria. Entonces Keira le pregunta que cómo hay demonios en el mundo humano si existen las barreras. Resulta que ellos tienen muchísimo tiempo en el mundo humano, justo cuando estaban como las otras guerras. Entonces todavía en ese tiempo no existían las barreras. También le dijo que él no tiene posesión de un cuerpo porque es el suyo propio. Pero Neil modificó la memoria de la familia para que creyeran que tenía un hijo. Entonces por eso piensan en él como su hermano y su hijo. Keira después de escuchar todo esto, le pidió perdón. Porque le dio pavor pensar que tal vez él estaría aliado con Cosette y en algún momento tendría que enfrentarlo. Así que le pide perdón. Él le dice que no hay problema y entonces sí, Keira le pregunta acerca del demonio que tiene el cuerpo de Cosette. La habilidad de ese demonio es el control mental. Por eso en su vida pasada podía controlar tan fácilmente a los demás. De hecho, su habilidad hace que una persona tenga que realizar el objetivo que se le pone en mente contra viento y marea. Y no para hasta que se cumple ese objetivo. Actualmente Cosette no puede utilizar esta habilidad por Beatriz. Por eso está tan desesperada en eliminar esa piedra. Entonces Keira le pregunta cómo pueden eliminar a Cosette. Ya que él es uno de los grandes 13 demonios. No va a ser nada fácil porque se necesita ayuda de otros demonios. Como a Neil no le interesa la guerra ni nada de eso, él no está dispuesto a meterse. Entonces él le dice que tendrán que poner a otro demonio de su lado, al más viejo y más fuerte de ellos. No hay un rey como tal en el mundo demoníaco, pero a él se le puede considerar como algo similar. Entonces tendrán que ir al mundo demoníaco, Keira le pregunta cuánto tiempo llevaría ir y regresar. Él le dice que aproximadamente una semana para preparar todo. Entonces le dice que lo va a buscar en cuanto tenga todo listo porque sí va a ir con él. Mientras tanto, Cosette está llena de ira porque ha perdido el contacto con los trabajadores que iban a buscar la piedra de Beatriz en la casa de su tía abuela. Entonces está sumamente enojada, piensa que tal vez Erez le reveló algo a Keira, que no sabe qué tanto sabe ella. Pero entonces llega el marqués muy tranquilo a decirle que no se preocupe. Que él está muy consciente de que está haciendo todo lo posible por vengarse. Entonces se va. Al parecer el marqués tiene otros planes porque el padre de Keira, que está en el palacio imperial con el príncipe heredero, de repente le llega una noticia de que hay un hombre en la puerta del palacio afirmando ser el amante de la difunta esposa del duque. Y aparte, el abuelo de Keira lo mandó a matar a la hermana del marqués. Entonces es todo un caso. Todo esto es obra del marqués. Mientras tanto, el príncipe le dice que no se preocupe, que lo va a mantener en silencio mientras se ocupa de sus asuntos y regresa a la mansión. Todo esto se lo cuenta Keira, que está como de por qué hay problema tras problema. Le manda una carta a Erez diciéndole que ahorita no van a poder ir al mundo demoníaco porque tiene un asunto urgente que atender. Así que se va rumbo con su abuelo para hablar con él acerca de todo esto. Obviamente, él niega que su mamá haya tenido un amante porque sabía todo acerca de su madre porque la tenía bien controladita. Sí, algo tóxico y malo, pero bueno. Él le dice que no dejó ninguna prueba de que haya matado a Rowena, pero Keira le dice que eso no importa porque si las cosas se mezclan entre verdades y mentiras, puede ser perjudicial. Además de que han solicitado una audiencia en el palacio imperial. En esta audiencia, todos los nobles van a asistir, entonces eso sería perjudicial para su reputación. Lo único que pueden hacer ahorita es tratar de atrasar la audiencia para encontrar pruebas de que está diciendo mentiras. Entonces le dice que abogue por la familia imperial que no quiere celebrar una audiencia tan rápido porque va a ser el festival de la fundación. Su abuelo acata la orden y entonces va al palacio imperial junto con el marqués y el príncipe heredero, que está ahí para mediar la situación. Al final, el otro marqués aceptará retrasar la audiencia hasta después del banquete de la fundación. Mientras tanto, Keira se va a preparar para afrontar las mentiras del tipo que dice ser su padre biológico. Llega el día de la fundación, entonces van al palacio imperial para el banquete. Keira va junto con Josep, pero una vez que llegan, la hermanita de Erez se la lleva corriendo, así que se quedan solo Erez y Josep. Entonces ahí Josep le dice que no lo va a dejar tranquilo si hace sufrir a Keira, pero Erez le dice, ¿cómo crees que la voy a hacer sufrir? Me he dado cuenta de lo importante y especial de la clase de persona que es para mí. Entonces Josep se da cuenta y está a punto de reclamarle cuando se arma un alboroto en la sala del banquete. Resulta que los marqueses están peleando porque uno empezó a acusar al abuelo de Keira en público de haber asesinado a su hermana. Entonces Keira va a mediar la situación, pero el marqués le grita al abuelo de Keira que no debería de estar ahí. Lo acusa formalmente de haber matado a su hermana. Obviamente el príncipe heredero está súper enojado porque le había prometido no hacer un escándalo en el día de la fundación. Ahora ya todos están enterados, el príncipe heredero tiene que hacer una audiencia. Se supone que en la audiencia están todos los nobles, Keira, su padre, todos. Cosette está emperrada porque el marqués lo hizo a sus espaldas y esa audiencia no le beneficia absolutamente nada. Pero entonces se lleva a cabo. Los marqueses están en el juzgado, van a presentar al testigo que dice ser amante de la madre de Keira, aparte del asesino de la hermana del marqués. Se dice que la hermana del marqués usó una identidad falsa para transportarse por el territorio para pasar desapercibida. Y estos registros quedaron en la corte imperial. Entonces van a hacer una comparación entre lo que el testigo dice, por dónde pasó y lo que está en el informe de la corte. Pero cuando hacen la comparación se dan cuenta de que es completamente diferente. El príncipe heredero le dice al marqués que si acaso está jugando. Cuando este se da cuenta de que el testigo lo ha traicionado. ¿Por qué? Porque el abuelo de Keira lo encontró antes y lo amenazó con su familia e hijos. Entonces escribió una ruta completamente diferente. O sea, el abuelo de Keira sí es malo, la neta. El hermano sí merece su venganza. Pero bueno, el marqués al ver todo esto, al ver que todo está en su contra, decide agarrar un cuchillo y apuñalar al abuelo de Keira. Entonces pues sí, obtuvo la venganza que tanto esperaba. La verdad lo siento por Keira, pero su abuelo sí se merecía eso. La verdad se merecía su karma. Porque pobre de Robina no tenía la culpa, así que sí, así es la vida. Y aquí termina la temporada. En la siguiente temporada la autora ya nos explicó que vamos a ver cómo Keira se va con Eres al mundo demoníaco. Si les gustan estos videos no olviden suscribirse y dejar su like. Activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan. Nos vemos en el siguiente video. Los amo. Bye. Chau.